Realmente, bueno, nosotros ya veníamos de una conformación del Frente Progresista Cívico y Social, que fue una experiencia muy importante, que nos tocó gobernar durante 12 años la provincia de Santa Fe, con la conformación de distintos partidos políticos. Posterior a la pandemia, o en el desarrollo de la pandemia, se decide llevar nuevamente charlas adelante para conformar un Frente de Frente en la provincia de Santa Fe. Este Frente de Frente termina siendo hoy conformado por 11 partidos políticos. Y bueno, también esta posibilidad que el Partido Socialista participe de este Frente de Frente. Hubo muchas reuniones, hubo mucho diálogo, hubo mucho por consensuar, y seguramente así lo vamos a seguir haciendo. Nosotros consideramos que nuestras cuestiones generalmente las hacemos públicas, el debate lo hacemos público entre los distintos sectores que conforman este Frente de Frente, para que la gente pueda tener también la posibilidad de saber y de elegir aquellos que conforman un Frente y también que puedan conocer las manifestaciones o las ideas que tienen. En ese sentido, fue muy provechoso, fue de alguna manera sellado a fin de año, y ahora lo que se está haciendo se viene trabajando con los distintos equipos técnicos de cada partido político para conformar una plataforma de gobierno. Nosotros lo veníamos haciendo por nuestro lado, junto a Maximiliano Pujaro, de las distintas actividades que llevamos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Un poco, en el caso de Maxi, fue quien se encargó de poder consolidar y de poder dialogar con todos los sectores. En nuestro caso, como sector, con el Partido Socialista, tenemos una muy buena relación de hace muchísimos años. Hasta veníamos de organizar un evento el año pasado en Empalme, con la presencia del Partido Socialista, del PDP y de otros partidos políticos. Así que, bueno, lo que había que hacer era consolidar esa idea con otros partidos políticos que muchas veces pueden tener una mirada distinta sobre alguna cuestión puntual, pero que todos tenemos una misma idea, que es el bien común y el bienestar para todos los santafesinos. Germán es Maximiliano Pujaro, la persona indicada para gobernar la provincia. Maximiliano va a ser uno de los precandidatos a gobernador de la provincia de Santa Fe. En mi caso, lo conozco hace muchísimos años, nos conocemos hace más de 30 años, militamos juntos en juventud, estuvimos los dos a cargo de la juventud radical de la provincia de Santa Fe. Tenemos una vida política muy parecida, ya que en el caso de él ha sido dos veces diputado provincial, fue ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, el único ministro que ha llevado adelante una gestión de cuatro años, que fue una gestión visible, una gestión contundente, una gestión la cual es tal vez distinta a la gestión del tema de seguridad que está pasando hoy en este momento, donde todavía el gobierno de la provincia de Santa Fe no le encuentra la vuelta al tema de la seguridad, y eso genera una escalada de crimen, de violencia y de delito, que en algún momento eso va a haber que frenarlo, y una persona a la cual está recorriendo toda la provincia para conocer las distintas realidades. No solo tiene el conocimiento de haber sido un muy buen legislador, de haber sido un muy buen ministro en su momento y conocerlo, que es estar en un ejecutivo provincial y en un área que creo que es la más importante, como el tema de seguridad, sino también es una persona que tiene un conocimiento muy amplio a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. La semana pasada tuvimos oportunidad de nos acompañar aquí en Villa, en actividades muy puntuales. Nosotros necesitamos volver a hablar de muchas cuestiones, por ejemplo de la educación, qué tipo de educación tenemos. Hemos llevado adelante una reunión con docentes que están jubiladas para que ellos pudieran hablar con ellos lo que era ser educadores hace tiempo atrás, una educación que me tocó a mí como alumno, que era una, no puedo decir que era exigente, pero que de alguna manera era una educación la cual te permitía asimilar todos tipos de conceptos. Nosotros no creemos que la repitencia sea una cuestión saludable para cualquier alumno o alumna y creemos que hay que tener un plan de educación, hay que tener un plan de seguridad, un plan de justicia, un plan de obras públicas, un plan de cambio climático, porque hoy notamos claramente cómo nos ha afectado la sequía a toda la provincia de Santa Fe. Y bueno, en eso hay que ponerse a hablar con los actores sociales que saben del tema y que de alguna manera puedan acompañarnos o ser parte de los equipos de trabajo en un futuro gobierno. Gracias. 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 Gracias.